Esta es la verdad de la milanesa Voy de frente, voy a combatir lo que parece imposible de vencer Nos están robando en la cara, vengan a debatir conmigo Soy el Bocón, yo están mi naturaleza Participaron todos ustedes con los mensajes que dieron por esta, la verdad, increíble noticia Que nos tiene a todos mal, a mí me impactó, me pegó mal, muy mal Quizás ver el video es más fuerte todavía de la muerte de este policía Que en un bar de pocitos fue vilmente asesinado por un loco que entró a robar y lo mató a sangre fría La discusión que ustedes hicieron basaba mucho también en lo que debe hacer un policía Lo regalado que está un policía cuando enfrenta una situación de esta que no tira Él tiene que esperar, no sé, esperar que lo mate, como pasó ahora Realmente, vamos a hablar también, intentar hablar mañana con César Insaurralde Nuestro gran amigo colaborador del movimiento Basta Allá Que tiene gran experiencia en todo esto para que nos pueda explicar Qué es lo que debe hacer un policía en estas situaciones Porque la verdad, este policía se dejó matar Yo me quedo con esa idea y no me la voy a poder sacar Para mí se dejó matar El hombre lo tenía apuntado Se veía que estaba totalmente alterado Para mí, drogado, ¿no? Porque, ¿cómo alguien puede entrar a robar de esa manera? Desaforado totalmente, dispuesto a todo, haciendo cualquier cosa Y además, matar a una persona a sangre fría, de esta manera Dispararle a sangre fría, de esta manera Sin saber inclusive cuánto se iba a llevar Cuál era la recompensa en dinero de lo que estaba haciendo A mí me parece una barbaridad Algo horrible, horrible que está pasando en nuestro país Que no es nuevo A mí ya me había impactado Y esto me recordó lo que fue el pixero de la pasiva ¿Se acuerdan? Allá en el 8 de octubre Y Manuel Albo Donde entró un loco como este Igual, con el arma en la mano Y sin decirle nada, lo mató Le pegó un tiro en el pecho Igual que a esta persona Una barbaridad que pasen estas cosas También, inmediatamente Aparecen las opiniones que van contra el ministro Bonomi Contra el perro Vázquez Contra el gobierno Contra el Frente Amplio Contra la izquierda Yo no voy a entrar en esa No voy a entrar en esa Yo lo he dicho hace mucho tiempo Y esto reafirma una vez más Que la inseguridad o seguridad que vivimos en nuestro país Es todo un gran negocio Para mí es un negocio de gran facturación Que tiene mucho que ver el narcotráfico Y tiene mucho que ver la corrupción policial Acá hay elementos claves Que no permiten Que los ciudadanos uruguayos Estemos más tranquilos Más seguros Más protegidos Por quienes tienen que protegernos Por quienes realmente Deben cumplir esa tarea Vamos a lo elemental El Ministerio del Interior Tiene que proteger a los ciudadanos uruguayos Y no lo hace No nos sentimos protegidos No es una famosa sensación ¿Se acuerdan de la época Que habló la ministra Daisy Tourné Que era una sensación térmica Y eso dio para hablar muchísimo tiempo No, acá estamos jodidos Estamos mal Estamos desprotegidos Estamos en el bolillero Siempre lo digo Estamos en el bolillero Nos puede tocar a cualquiera Le tocó a ese policía Porque estaba ahí En ese momento Y no pudo actuar Como todos creemos Que debía actuar Acá se dicen cosas Que a mí también Las puedo hasta compartir Pero me impactan Me impactan Policías nos llamaron Policías a decirnos Tenía que sacar el arma Y pácate Matarlo Matarlo Así como un perro A sangre fría Matarlo Antes que te maten a vos Y caemos en la ley Del lejano oeste En la época De los romanos Que volvimos A toda esa época Hay que matar Porque te mata Porque un tipo drogado Con pasta base O con cocaína O con lo que sea Entra a un lugar Y no sabe lo que está haciendo Y te limpia Te mató Y chao vida Y chao hijos Y chao esposa Y chao padres Y chao todo Y no podemos seguir viviendo así Hay que hacer algo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Esto no puede pasar De una información De un video De una indignación colectiva Tienen que hacerlo ¿Y quién tiene que hacerlo? Por allá Me decía Gabriel Tenemos que unirnos Tenemos que decir Hasta allá Sí, tenemos que unirnos Sí Pero esto lo tiene que hacer Quienes están gobernando El país Nuestros parlamentarios Esto tiene que Que tomar Un curso diferente Del que toma siempre No se puede seguir Permitiendo que esto Se informe Y no pase más De una noticia Y que quede una viuda A los chicos Que se murió Como un perro Ahí se murió Y nada más No, nada más no La palabra Acá la tiene El señor presidente De la república Desde Tabaré Vázquez Para abajo Tienen la palabra Y tienen que buscar Los elementos Las estrategias Tienen que hacer Las cosas Como se tienen que hacer Ellos están comprometidos A hacerlos Son responsables Por hacerlo No vamos a caer Simplemente En la simpleza De decir Nosotros pagamos Nosotros impuestos Nada No, no Si nos quieren involucrar Que nos llamen Que nos llamen Y nos involucramos En donde sea En la comisión Que sea En donde sea Tenemos que hacer algo Esto no puede más No podemos seguir viviendo De esta manera Los uruguayos Estamos viviendo Muy mal Tenemos una calidad De vida Desastrosa En lo comercial En lo laboral En lo empresarial Y en la seguridad En la inseguridad Que vivimos Soñamos con esto Nuestros hijos Salen Y no sabemos Si vuelven Quedamos pensando Todo el día Todos quedamos Pensando lo mismo Esto es lo que estarían Pensando los padres De este policía También Que saben Que su hijo Tiene una profesión De riesgo Que está en la calle Jugado Y jugado Por esta Esta gente Que está Loca Enferma Drogada Que Que hacemos Con ellos Hay gente Que dice Hay que matarlos Vamos a hablar Claro Como se habla Siempre Yo acá En la verdad En la milanesa Hablo Había veces Me da ganas También De matarlos A mí Hay veces Que me da ganas De sumarme A lo que dijo La diva Susana Jiménez Sin darse cuenta El que mata Muere A mí Me da muchas ganas Otras veces Empiezo a recapacitar Y empiezo a decir Pero no podemos Caer en eso Caemos en la locura Los tipos Que son enfermos Son locos Están drogados Saben lo que hacen No saben lo que hacen ¿Por qué no se les detecta? ¿Por qué? También pienso Lo que dice El fiscal subía Y me subo Al carro del fiscal Subía Hoy van en cana Y salen Por dos tercios Por buena conducta Por trabajo Porque Y salen asesinos Que vuelven a matar Que vuelven otra vez A limpiar Gente que no se recupera Porque nuestras cárceles No recuperan a nadie Aún Menos de un 1% Se recupera Los demás Lo que hacen Es un curso acelerado De delincuencia De violencia De drogadicción De alcoholismo De prostitución Nuestras cárceles Son Torturas Son torturas Allí son torturas Entonces No se cierra el círculo Acá no se recupera nadie Acá no se combate a nadie Acá no se protege a nadie Acá mandan los policías A la muerte Los policías A la muerte Ese policía Iba a defender No solo su vida Sino la vida Del bolichero La vida Del otro cliente Que estaba ahí al lado Él tenía esa responsabilidad De hacerlo Y hoy está muerto Hoy está muerto Y dentro de un rato Está enterrado Y se terminó Y ya la prensa No sigue Y ya no se habla Porque apareció otra cosa Porque apareció el consejo De ministro Porque dijo Vázquez Una barbaridad Que vamos No se puede fumar A 200 metros O el estúpido De Sendica Gastó en un free shop Lo que no debía gastar No Acá hay cosas Mucho más importantes Mucho más profundas Están en la raíz Misma de nuestro país No podemos permitir Que el país Se nos vaya a la mierda Que los uruguayos Nos vayamos a la mierda Los uruguayos Piensan en rajar Piensan en irse Piensan en buscar Tierras mejores Lugares mejores Donde les alcance El sueldo Donde vivan Más tranquilos Donde haya más seguridad Donde la basura No se amontone Donde no esté lleno De pozos Donde no haya carreteras Como este señor Que nos llamó De 33 No dan más Son cráteres Está todo roto Después este sinvergüenza De Tabaré Vázquez Se baja del auto Y les promete A la gente de Artigas Que le va a hacer La ruta 30 En tal fecha Cinismo Cínico Profesional Desde nuestro presidente Para abajo Todos Todos No saco uno Porque el que se mete En la mierda Tiene olor a mierda Y no cambia Eso es así No hay nadie Que se plante de frente En este país No hay nadie De la oposición O política De este país Que tiene la responsabilidad De hacer algo Por la sociedad uruguaya Ellos fueron electos Por nosotros Tienen que trabajar Para nosotros Como dijo Javier Son nuestros empleados Tienen que trabajar Para nosotros Tienen que hacer cumplir Las constituciones La ley El orden No podemos seguir Viviendo así Combatan de una vez El narcotráfico En Uruguay En serio No convivan con ellos No se asocien con ellos Terminemos Y el que vaya a la cárcel Que se pudra en la cárcel No que salga A los dos días Como dice el fiscal Subía No señor De ninguna manera Terminemos Que sepan Que el que comete Un lilito Se va a pudrir En la cárcel 15, 20 o 30 años Terminemos De una vez por todas Con esto que está pasando Así no se puede vivir Hoy fuese policía Mañana es un hijo nuestro Somos nosotros mismos Digamos basta Sí Digamos basta Exigiendo A quienes Tienen que hacer las cosas A quienes les gusta Tener el culo Sentado en una banca De legisladores Y después dicen Que barbaridad Lo que está pasando Y aprovechan Para hacer política Inmunda y barata Contra el gobierno Contra Bonomi No me hablen más De Bonomi Es un viejo tarado Es un imbécil Iniepto Que no sirve para nada Y sin embargo Seguimos hablando Si es Bonomi Tiene que estar O no tiene que estar Bonomi está Porque el señor Tabaré Vázquez Hizo un convenio Con Pepe Mujica Y el ministerio Del interior De Pepe Mujica Entonces el responsable Acá Que esté el señor Bobomi este Es el Pepe Mujica Que se deje Joder Haciendo las películas Que hace para afuera Ponga una vez En su vida Los huevos Arriba de la mesa Y no sea el buchón De siempre Y saque a Bonomi Y ponga gente experta Gente que sepa De verdad Lo que tiene que hacer En un ministerio Del interior Que es el corazón De la seguridad De los uruguayos Y terminemos Con nuestras muertes Injustas Dramáticas Que simplemente Nos llevan A estar A todos Alterados Nerviosos Calientes Furiosos Sin saber Sin saber Qué hacer Con miedos Permanentemente Con miedos Nos reencontramos Mañana Amigos Perdónenme Pero nos reencontramos Mañana No da para más Déjense de robar Este país es rico Señores Este país es rico Somos todos ricos Algunos roban más Con sitios Nos roban a nosotros En la cara A mí me preocupa Mi país Que amo